Por fin podrían en el DIF tener la tarjeta INAPAM. Regresarán dinero a vecinos de calle San Ignacio de Loyola. Personal del sector salud recibe capacitación en lactancia materna. ¡Suscríbete al canal! Personal de Televisión, donde estaremos publicando las noticias importantes que ocurran durante el día y usted se informe. Los saluda Basilio Gutiérrez. Vamos a empezar con la información. Es que en el DIF ya tendrán las tarjetas INAPAM, donde personas de tercera edad pueden acudir a recibirlas. Desde hace meses que estaban esperando que hubiera este servicio. Vea la información. La credencial del INAPAM es importante para las personas mayores de 60 años de edad. Esto porque quien tenga esta credencial recibe un descuento en diferentes lugares, tanto para subir a un autobús como para ir a comprar a algún supermercado o tienda y para acudir a una consulta médica. Los requisitos para la afiliación al INAPAM son presentar en original y copia su acta de nacimiento, comprobante de domicilio actual, credencial para votar del IFE y dos fotografías tamaño infantil, sin lentes y con la frente despejada. Estos documentos se deben entregar en el DIF que está ubicado por la calle Morelos a un costado de la estación de bomberos. El horario para hacer la entrega de los documentos es de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, los martes, jueves y viernes. Si usted conoce a alguien que tenga 60 años o más, hágale saber de este beneficio, el cual es para todos sin importar si reciben algún otro apoyo, como alguna pensión o cuentan con otra credencial. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, en cuanto a la tarjeta INAPAM, si quiere usted acudir a recibirla, bueno, vaya a el DIF, lleve sus documentos y se la tienen que entregar. Esta tarjeta sirve para que le den a usted descuentos en diferentes lugares. Vamos a presentarle una entrevista con el presidente municipal electo de Valle de Guadalupe, el doctor Bernardo González Gutiérrez. Vea usted lo que nos comentó acerca de cómo se siente después de haber sido electo en Valle de Guadalupe. Pues me siento contento, pues le doy gracias a toda la gente que puso la confianza en uno y ahora pues a trabajar mucho por nuestro municipio, hacer todo lo que esté en nuestras manos, lo que esté en nuestro alcance para el bienestar de nuestro municipio, que mejore el sistema de salud, que mejore muchas cosas, lo que esté bien, que se siga haciendo y lo que esté mal, pues corregirlo. Un nuevo reto para Bernardo, ser presidente de Valle de Guadalupe, ¿cómo te visualizas en la presidencia? Me visualizo trabajando, trabajando y como siempre lo he, como dijo mi lema de campaña, mi motivo es servir, me visualizo sirviéndole a los tipos y haciendo... Hay también regidores del PAN y Movimiento Ciudadano, ¿cómo va a ser tu trabajo con los... Ahí ya ahorita ya no hay colores, ya los regidores van a ser igual como todos, se van a tomar decisiones también de acuerdo a lo que ellos den su opinión, entonces pues trabajar bien, o sea, ya no hay distinción de partidos ni de colores, todo igual. En la campaña estuviste visitando colonias, conociste las necesidades de Valle de Guadalupe, ¿qué vas a hacer para la gente de Valle? Bueno, de acuerdo a las necesidades que estuvimos detectando en el recorrido de toda nuestra campaña, pues vamos a trabajar en las necesidades más primordiales y pues en todo, en todo, o sea, en todo, también en infraestructura del municipio, en todo lo que se pueda. Así es. Bernardo, vas a combinar la salud con la de gobernar, porque eres médico en ese sentido, ¿cómo vas a hacer para que Valle de Guadalupe mejore la salud, que fue una de tus promesas de campaña? Bueno, una promesa que hizo el secretario del gobernador fue que vamos a hacer una clínica del IMSS, aquí hay mucha gente que tiene seguridad social y en realidad no tiene un muy buen servicio, otro es el dispensario municipal que también la gente pidió que se modificara eso, entonces vamos a mejorar, yo más que nadie que estoy en esto de la salud, pues tengo que mejorar mucho lo de salud, o sea, vamos a tener médicos todas las tardes, todo el fin de semana para que la gente no ande batallando en los servicios de salud. ¿Y cómo hacer tu trabajo con los dos presidentes municipales de la región, con los doce presidentes municipales, vas a trabajar junto con ellos o vas a estar aislado de los demás? No, no, para nada, es bien importante que estemos unidos los doce municipios y que igual si se puede hacer que tengamos algún proyecto entre todos juntos, pues eso va a ser muy importante, o sea, la relación que vamos a tener tiene que ser bien, pues tener buena relación para que esto funcione bien. ¿Qué quiere decir a la gente de Valle de Guadalupe y a la gente de la región de Los Altos? Pues la gente de Valle de Guadalupe, pues agradecerles, haber puesto la confianza en uno, no los voy a defraudar, vamos a trabajar bien, bien por nuestro municipio, y pues para toda la región, pues que no vean colores ya ahorita, ya el que esté de presidente municipal, pues que no vean colores y que trate de ser lo mejor por toda su gente. Para la declaración de Bernardo González, que es el presidente electo de Valle de Guadalupe, bueno, hay intención de todos los presidentes municipales o la mayoría de trabajar unidos por la región de Los Altos. Vamos ahora con otro tema también importante en redes sociales, hay convocatorias donde están invitando a las personas para que en lugar de comprar un perro, mejor lo adopten, y esto con el objetivo de evitar que las mascotas no sean queridas en una casa, y sobre todo también buscan que se les dé alojamiento y oportunidad a perros mestizos, que en muchas ocasiones son los que terminan en calles y fraccionamientos abandonados. Las redes sociales en la actualidad han tomado fuerza para unir a personas en temas de interés, tal es el caso de las campañas que se han hecho para evitar el maltrato animal. Aunque en ciertas páginas web existen fotografías sobre el grado de maltrato a perros, aún falta mucho para llegar a hacer una gran conciencia sobre ello. Habrá personas que no gustan de los animales, pero eso no debería ser sinónimo de o tener derecho a golpear, hacer sufrir o incluso matar a un ser vivo como los perros. Existe ahorita una campaña que se llama ¿Quieres un perro de raza? Aquí lo tienes, no compres, adopta. Donde el objetivo es buscar hogares a perros de la calle. En esta información encontrará en cada cartel una foto de cada amigo, en este caso el perro, la raza del perro, la explicación de sus padres y cierran la información con la frase no compres, adopta. Un ejemplo es la raza Sweetie Streeter, de padres campeones. Ellos no lo abandonaron en el derrumbe. Raza Furry Streeter, madre campeona. Lo alimentó sin ingerir alimento durante cuatro días. Raza Urban Streeter, padres campeones, corrieron tres kilómetros cuando se la robaron de pequeña para explotarla. Existe otra campaña que es mostrar las razas únicas e inigualables, que son perros callejeros que buscan y necesitan urgentemente un hogar para no ser maltratados. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Bueno, en cuanto a este tipo de mascotas, los perros mestizos, que son los que pocas personas quieren y al final quedan abandonados en fraccionamientos y colonias de la región de Los Altos. Ojalá que sí se adopten estos animales, estas mascotas, para que tengan un buen hogar y no estén sufriendo de inclemencias del tiempo, agresiones y al final hasta mueran debido a maltrato o que sean envenenados. Vamos con más información y es que están a punto de iniciar las fiestas de honor a San Pedro Apóstol. Aquí en Tepatitán, el sacerdote José Manuel Jiménez, el padre Cuaresma, hace una invitación a estas fiestas. Muy bien, el día de hoy nos encontramos aquí en el templo de San Pedro Apóstol con el padre José Manuel, pues mejor conocido como el padre Cuaresma. Y bueno, pues tiene una invitación para todos los que nos están viendo. Se van a llevar a cabo las fiestas de aquí de San Pedro. Sí, qué gusto saludarles a todos. Todos están invitados. Hoy, Eli, a partir del 21, tenemos seis días de preparación en el Señor y tenemos tres días de gozo en el Señor. Así le hemos titulado, los nueve días de fiesta en honor a San Pedro Apóstol. Ojalá puedan venir. Comenzamos este domingo 21. Serán las primeras comuniones a la una de la tarde. Tendremos misa de diez, misa de siete. Estará todas las semanas, estaremos celebrando la Catistós. Es una oración oriental que tiene las mismas gracias que el rosario, que propuso el Papa Juan Pablo II, 6.30. Estará su servidor rezando la Catistós, dedicado a María la Madre de la Intercesión. Pues les invitamos a todos los que gusten participar en las fiestas a partir de este domingo 21 y se termina el día 29. Va a haber quermés. Van a venir diferentes sacerdotes. El señor cura Guillermo Pedrosa de San Francisco de Asís. Vendrá el padre Luis Adrián. El padre José Jesús Robelo, que está en el Semerario de San Juan de los Lagos. Vendrá un padre Juan Miguel, que también está en Roma y va a venir para estar aquí con nosotros compartiendo esta semana de fiesta, de fiesta Nora San Pedro Apóstol. Estará el padre, su señoría Jaime Enrique Gutiérrez, antiguo párroco aquí de Cristo Rey. Él estará el día de la fiesta, el día 29. Tendremos las mañanitas, el día 29, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana serán las mañanitas. Todos están invitados. Tendremos quermés, estará la banda municipal. El día domingo de 11 a 11 habrá música. Tendremos, gracias a Dios, todos los por si nos llueve. Habrá enchilada, chile verde, pozole, taquitos, birria. Bueno, bailables, bailables. Las niñas candidatas, el día 27, sábado 27, aparte de zapatillas rosas, vendrá el balé de la tercera edad, de aquí de la Casa de Cultura. Estará el mariachi de Citec. Bueno, tendremos muchísimas cosas. Todos están invitados a celebrar juntos en familia, porque es una fiesta muy familiar. Esta fiesta en honor a San Pedro Apóstol. Quienes gusten, aquí los esperamos a partir de este domingo 21 hasta lunes 29 del presente también. Muy bien, pues muchísimas gracias y ojalá que todos acuden aquí a este templo. Y gracias, de antemano quiero agradecerles a todos los bienhechores y patrocinadores que hacen posible estas fiestas y a todo el consejo, al señor Cura Andrés, a todos los que compartimos en esta comunidad. Gracias, que Dios les siga bendiciendo y a usted que se encuentre en casita, recuerde, Dios está con usted, no tenga miedo. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Esta es la invitación para que usted, si quiere, acuda al inicio de las fiestas de honor a San Pedro Apóstol, aquí en Tepatitlán, tendrán actividades iniciando el domingo con primeras comuniones. Antes del corte comercial, le comento que ya tenemos también la página de Facebook, CNT, canal de televisión, donde usted podrá informarse constantemente de lo que ocurra aquí en Tepatitlán, en la región de Los Altos. Esa es la página, usted puede allí accesar y puede ver las actualizaciones que están dando constantemente. Bueno, vamos ahora al corte comercial, cuando regresemos, más adelante tendremos declaración del presidente del Partido Acción Nacional, Rodríguez González, que habla acerca de los despidos que están dando en Tepatitlán por parte del ayuntamiento hacia empleados o trabajadores panistas que, según dicen, el ayuntamiento de Tepatitlán no los apoyaron. Esto más adelante aquí en Calo de Noticias Tepatitlán. Y en este momento estamos con más información. Ya volvemos. Petromóvil, gota por gota, te ofrece Petrotag, Petropuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. Disfruta de un servicio de cinco estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de Chivota Temada, Borrego Alpastor, Parrilladas, Órdenes y Consomé de Borrego. Gran Ambiente Familiar, Gran Sazón Mexicano, Kilómetro 7, Carretera Libre, Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Para ser rudo y fuerte, se requiere innovar más que los demás. Ahora con el factor innovación, Novasen es más rudo y más fuerte. Para ofrecerte una mayor productividad, estabilidad y tolerancia al cambio climático. Novasen, maíces rudos, maíces fuertes. Porque tú lo pediste, seguimos con nuestra promoción al 4x3. Ahora en las llantas de auto y camioneta de la marca Runway. Compra tres llantas y nosotros te regalamos la cuarta para que completes tu juego. Cuida tu dinero comprando calidad al mejor precio. Comercial Automotriz, en Llantas, los expertos. TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños. Ya tiene alta definición. Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital. Tú quieres algo mejor, mereces algo mejor y necesitas algo mejor. Pide alta definición. Ven y contrata hoy mismo, sin contrato forzoso y al mejor precio. TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781 1450 y pide tu cotización sin compromiso. El mes de papá ha llegado y tenemos el regalo perfecto para este mes de junio. Conoce nuestros distintos paquetes de cobertura de seguros de auto y regálale a papá la protección que necesita. Llámanos y te cotizamos sin compromiso. Y descubre que somos la agencia de seguros con mejores precios en toda la región. Ponte Seguros, en Arandas, Jalisco. Vamos a darle a continuación con la información que tenemos para que usted se entere. La calle San Ignacio de Loyola está construyéndose. Hubo una falla de la máquina que estaba trabajando, se detuvo unos días la obra, ya se reiniciaron los trabajos. El directorio de las públicas da a conocer que posiblemente le regresen dinero a quien pagó de esta calle. Vea usted la siguiente información y también cuándo podría estar ya terminada esta obra. La calle San Ignacio de Loyola tiene varios años que está en malas condiciones. Principalmente durante el temporal de lluvias se incrementan los daños. En ocasiones anteriores se destruía la calle por la corriente de agua. En todas las veces el agua que pasa levantaba la base creando zanjas, causando problemas a conductores. Durante año los vecinos de esta calle habían pedido que se reparara, pero no se tomaban acciones para mejorar este lugar. Había problemas para conductores y vecinos de este sitio. Iniciaron con las obras de construcción. Una de las máquinas se descompuso. Y se dice que esto no podrá retrasar las obras. Aunque esperan se termine a mediados de septiembre para que pueda inaugurarse antes que finalice la actual administración. De todos modos, con el mismo programa FOCOSI, iniciamos ya la obra de concreto hidráulico en la calle San Ignacio de Loyola, que es en el fraccionamiento de San Pablo. Es una obra que nos estuvo solicitando la gente y es una obra que de veras se requiere porque quedó la calle destrozada el año pasado con las lluvias. Y la gente nos lo pedía. No teníamos todavía el recurso. Y lo que prometió el presidente municipal es que si ellos ponían una parte nos poníamos la otra. Y dijeron que sí. Y empezó la gente a dar sus aportaciones. Yo no me quedé con los brazos cruzados e insistí también para meterla en algún programa y donde pegó fue con el programa FOCOSI. Ahí nos autorizaron a hacerlo 100% por el gobierno del estado. Vamos a meterle también línea de drenaje, de agua, banquetas y concreto hidráulico a toda esa calle. Y las personas que aportaron, que fueron muy poquitas, pero de final de cuentas algunas sí aportaron, les vamos a regresar su recurso. ¿Y esa obra cuánto podría terminarse? Lo más pronto posible. Ahorita empezamos desafortunadamente con unas tormentas muy fuertes, pero siempre es así. Como es concreto, lo que más nos detiene es meter la línea de drenaje y agua. Es lo más entretenido. Ya metiendo la línea de drenaje y agua, ya metiendo la subbase y la base, ya que le hace que lleve, no hay ningún problema. Ya concreto es más rápido. Ahora sí, el problema sería terminarlo y esperarnos los 28 días para que puedan circular los vehículos. Si no estamos en esta administración, pero por lo menos la obra en concreto hidráulica sí debe de estar terminada en esta administración. Bueno, eso es en torno a lo que está ocurriendo en la calle San Ignacio de Loyola. Bueno, ha estado lloviendo estos días. Esperemos que no se retrase más la obra, principalmente para evitar problemas a los vecinos de este lugar. Aunque dio a conocer el director de obras públicas, que estarán trabajando por zonas. Esto quiere decir que harán primero una parte cerca de la glorieta, luego una de las cuadras y al final terminará con la segunda cuadra. Esto para permitir el acceso de vecinos a este lugar. Esperemos y veamos qué estará ocurriendo con esta obra. El domingo sería el día del padre, estará festejando a los papás, donde se podrá hacer sentir al papá. Vea usted la siguiente información. El día del padre o día de los padres es un día conmemorativo en el cual se celebra a los papás. Este día complementa al día de las madres. La idea es celebrar el día del padre, que ocurrió en 1909, cuando una mujer propuso la idea de celebrar el día del padre, porque quería homenajear a su papá, que enviudó cuando su esposa dio a luz a su sexto hijo. A partir de ahí se hizo cargo de criar a sus niños cumpliendo el rol de padre y tratando de cumplir el de madre. Y como el señor Smart había nacido el 19 de junio, ella propuso el día de su cumpleaños como el día del padre. México, al igual que otros países latinoamericanos, adoptaron el tercer domingo de junio como día oficial del padre. En Tepatitlán, en otros municipios y diferentes partes, se utiliza o se tiene como tradición hacer comidas y juntarse a las familias completas, además de organizar actividades deportivas. Este domingo 21 de junio, no olvide que también los padres de familia son una parte importante. Estén presentes o no, también hay que recordar su labor. Un pequeño detalle o bien realizar algún tipo de regalo es permitido, como una corbata, una loción, una playera, tenis, algún artículo de uso personal, o lo que a usted más le agrade. Otros papás no se encuentran presentes entre nosotros, pero no por eso se olvidarán. Muchas felicidades a todos los papás de Tepatitlán y de toda la región. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Pues felicidades a todos en este Día del Padre, que será el próximo domingo. Vamos a hablar acerca de, en la siguiente editorial, de aspectos acerca del cierre de administraciones municipales entre la de Tepatitlán, que estará cerrando el 30 de septiembre y al parecer habrá pocos recursos para utilizarlos. Vea usted enseguida la siguiente editorial. El 30 de septiembre es el último día de la administración de Tepatitlán. El gobierno municipal tendrá días complicados porque no habrá dinero suficiente para realizar obras o para el gasto corriente con el pago de sueldos. En Tepatitlán podrían venir semanas complicadas porque al darse un cambio de partido político el dinero no será suficiente. El único que restaría es tratar de finalizar la administración de la mejor manera posible, porque en Tepatitlán nunca esperaba que fuera a darse un cambio tan drástico de partidos políticos. Escuchan rumores que habrá recortes en varias dependencias del ayuntamiento. Esto podría detener proyectos y obras que esperar no afecte a los ciudadanos, porque podría llegarse el caso que no alcance para cubrir con los servicios básicos, como dotar del nombrado público, servicios municipales y aseo público. Otro de los temas que están en duda es en el sentido que no haya recursos para la compra de gasolina o el pago de energía eléctrica, que tendrá que cubrir la próxima administración. Habrá que esperar si logran en Tesorería realizar los pagos a proveedores y no dejar al próximo ayuntamiento las deudas que tendrán que pagarlas. En cuatro meses se dará el cambio de gobierno, aunque la duda existe de cómo terminará Tepatitlán con deudas o problemas, o quizá en el cierre de esta administración será un caos. Al fin que a lo que quede pendiente, tendrá que resolverlo quien tome el poder a partir del 1 de octubre. En caso de Tepatitlán, será el doctor Hugo Bravo del partido Movimiento Ciudadano. Bueno, en cuanto al cierre de administración, esperemos que el cierre se dé tranquilo, se dé sin deudas, más de lo que ya hay para Tepatitlán, sobre todo para iniciar una administración sin ningún problema y quienes lleguen a tomar el poder, en este caso el doctor Hugo Bravo lo haga de la menor problemática posible, todo esto en beneficio de Tepatitlán. Vamos ahora a hablar acerca de un tema también muy importante, la contaminación de ríos y arroyos, porque se continúa arrojando basura en estos lugares, causando contaminación y problemas diversos. Vea usted los detalles. Vea usted algunos de los problemas que tiene Tepatitlán en sus ríos. Por años, el río de Tepatitlán ha sido descuidado, contaminado, usado como tiradero de basura, cadáveres de animales y siendo causante de inundaciones. Pero con algo de voluntad de las personas, podría convertirse en todo lo contrario y servir como un atractivo turístico y un lugar de esparcimiento. Lo principal lo tiene, que es corriente de agua todo el año y abundante vegetación en su paso. Sería cuestión de cambiar el aspecto del río Tepatitlán, como no un lugar que es fácil echar la basura, ya que creen que el agua se la llevará, sino como un lugar para que las familias se reúnan. Sin embargo, se pueden organizar campañas para retirar toda la basura tirada en el río, para hacer conciencia a la gente que constantemente tira la basura en estos ríos. Hace falta que se apliquen las reglas a las personas que tiran basura aquí en Tepatitlán, para que así los ríos de Tepatitlán estén limpios y evitar la contaminación. Con imágenes de Oscar Serrano, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Si es necesario una limpieza constante de basura y sobre todo de maleza, que también ocasiona que sea más fácil que se arrojen desechos a este lugar. Esperemos que haya programas permanentes para evitar que sea más fácil tirar desperdicios en el río de Tepatitlán y otros arroyos que llevan y contaminan todo a su paso. Vamos ahora con el mensaje del Evangelio del próximo domingo. En esta ocasión, le corresponde al Padre Cuarema, que nos está dando este mensaje. Vea lo que nos comenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén viendo por ahí en casita. Me encuentro aquí a un lado de la imagen de la María, Madre de la Intercesión, quien aboga por las necesidades de situaciones críticas, enfermos, personas que tienen algunos problemas con el alcohol, con las drogas, y es la que nos trae paz. La Madre de la Intercesión, que se encuentra en el Templo de San Pedro Apóstolo. Aquí estoy en el Templo de San Pedro Apóstolo. Hoy, en este domingo, el Evangelio es hermosísimo. Nos invita a no preocuparnos, a confiar más en Dios, en su Divina Providencia, que nunca nos ha abandonado. Nunca la Divina Providencia nos dejará solos. Hay que poner nuestro corazón en Dios. Y si nuestro corazón está en la Divina Providencia, no tendremos ningún tipo de preocupaciones. ¿Para qué preocuparnos por el vestido? ¿Para qué preocuparnos por el tener? El tener y el vestido son medios necesarios, pero nunca son fines. Nunca hay que convertir el dinero en un fin. El dinero es un medio. Algunos dirán, un mal necesario, pero muy necesario. Pero a fin de cuentas, un mal necesario, pero no es la finalidad de la vida. Te invito hoy, a la luz del Evangelio, a que vivas la vida disfrutando cada instante y cada momento. A que le demos gracias a Dios de la familia, de papá, de mamá, de los amigos. A que disfrutemos un buen café con un amigo, a que disfrutemos un buen abrazo de papá, que le podamos pedir perdón. A que disfrutemos un beso de mamá y lo gocemos porque es lo mejor que podemos tener. A final de cuentas, cuando estemos muertos, ¿qué nos vamos a llevar? Dice mi amigo Napoleón. Bueno, aparte no el otro, que también es mi amigo el de Aguascalientes. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Y lo dice hasta cantadito. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Y tiene otra frase muy hermosa que va muy a dos con el Evangelio. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Vive, disfruta, goza de tu vida a lo grande. Siempre de la mano de Dios, siempre ordenadamente, pero gozando y disfrutando porque nacimos para eso. Hoy el Evangelio nos invita a tener confianza en Dios y a decir como Sor Faustina. Jesús mío, en ti confío. Pon tu vida en sus manos y seguro serás feliz. No te preocupes del tener. Que Dios ya tiene todo pensado, ya tiene todo asegurado para tu porvenir. Que Dios te bendiga y que María, la madre de la intercesión, te cubra con su manto y te llene de su amor. ¡Feliz domingo! Le agradecemos al Padre Cuaresma por este momento de reflexión y también de alegría a darnos un mensaje positivo acerca de cómo debemos vivir y sobre todo lo que hice es muy cierto. Cuando morimos solamente quedan recuerdos y nada nos llevamos. Bueno, es el mensaje que nos da el Padre Cuaresma. Gracias por su apoyo, su colaboración y bueno, gracias por darnos esta reflexión en relación con lo que ocurrirá el próximo domingo. Vamos al Corte Comercial. Antes le comento información que nos dio a conocer Protección Civil. Hubo un accidente en el crucero de la carretera Tecomatlán con ingreso a Capilla de Milpillas. En este sitio, en un choque, quedaron dos personas lesionadas que fueron llevadas a un hospital para su tratamiento. También falleció un hombre de 54 años en el lugar del accidente. Fue llevado al CEMEFO para que pudiera darle seguimiento a todo el trámite que tiene que hacerse. Lamentablemente, una persona falleció, dos lesionados en este choque. Hay que tener precaución, sobre todo está lloviendo y más por las condiciones que están en estas carreteras. Si recuerde, la carretera Capilla de Milpillas está en muy malas condiciones. Si va a circular para este lugar a esta delegación, tenga mucho cuidado, mucha precaución, porque podría participar en algún accidente. Bueno, vamos al Corte Comercial. Regresamos con más información. Acá la noticia Estepa, cuando volvamos, información deportiva y también información acerca de declaraciones del presidente del Comité Municipal del PAN en Tepatitlán en relación con empleados despedidos del ayuntamiento. Ya regresamos. Disfruta de un servicio de cinco estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional virrea de Chivo Tatemada, Borrego al Pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran Ambiente Familiar, Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7, carretera libre Tepa-Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Gran Sazón Mexicano, la tradicional virrea de Chivo Tatemada, a 800 metros de la Glorieta del PAN en Tepatitlán, a 800 metros de la Glorieta del PAN en Tepatitlán, a 800 metros de la Glorieta del PAN en Tepatitlán. Petro Móvil, gota por gota, te ofrece PetroTag. Petro Puntos, control de flotilla. Super Servicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petro Móvil, garantizado. Para ser rudo y fuerte, se requiere innovar más que los demás. Ahora con el factor innovación, Novacem es más rudo y más fuerte. Para ofrecerte una mayor productividad, estabilidad y tolerancia al cambio climático. Novacem, maíces rudos, maíces fuertes. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781 1450 y pide tu cotización sin compromiso. TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños, ya tiene alta definición. Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital. Tú quieres algo mejor, mereces algo mejor y necesitas algo mejor. Pide alta definición. Ven y contrata hoy mismo, sin contrato forzoso y al mejor precio. TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños. Porque tú lo pediste, seguimos con nuestra promoción al 4x3. Ahora en las llantas de auto y camioneta de la marca Runway. Compra tres llantas y nosotros te regalamos la cuarta para que completes tu juego. Cuida tu dinero comprando calidad al mejor precio. Comercial Automotriz, en Llantas, los expertos. Continuamos, esto es Cable de Noticias Tepa, como siempre llevando la información que se genera en la región de los saltos. Vamos a ver ahora información deportiva y para eso ya está preparado Chava Deportes. Veamos qué nos presenta en este momento. Adelante, Chava. ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Bienvenidos a la información deportiva de CNT. Mañana conoceremos dos nuevos campeones en dos ligas de fútbol de nuestra ciudad. Y es que tanto la juvenil de primera como la especial de menores tendrán mañana sus finales. Y de esto le estaremos comentando hoy en los deportes. Comenzamos. Todo está listo para que mañana conozcamos al campeón de la liga juvenil en su categoría de primera fuerza. Y es que mañana a las 3 de la tarde en la unidad deportiva infantil se llevará a cabo el juego de vuelta de la final entre el Reforma C y el Obrero A. En el juego de ida, el marcador terminó empatado dos goles por bando y será mañana cuando se defina todo en el encuentro decisivo. De esta forma, mañana a las 3 en el Pipón, Reforma y Obrero buscarán el campeonato de la juvenil de primera. Al término del encuentro, la directiva de la liga estará premiando a lo mejor de la temporada que con esto estará finalizando. Destacada actuación tuvo el equipo Arriba Tepa en la quinta fecha de la Copa Lijacim de ciclismo de montaña. La cita fue el pasado domingo por la mañana en la pista Los Robles del Bosque de la Primavera. Allí, Carla Martínez logró el campeonato de un solo día, Sandra Martínez el segundo en femenil B, Georgina de Loza el tercero en femenil B, Evelín Valle fue cuarto en femenil A, Alejandro de Loza fue quinto en infantil A y Diego Josué séptimo en infantil A, mientras que Lalo Valle fue once en infantil B. La sexta fecha será el próximo 12 de julio en Zapopan. Este sábado se llevarán a cabo los juegos de ida de la final de la liga infantil de fútbol de Tepa y los horarios quedaron de la siguiente manera. En juegos programados en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza, en la Pony, Tepa A contra Aves A en punto de las 10 de la mañana. En la Junior, a las 10 de la mañana Aves A contra Tepa C. En la 2006, Aves A y Tepa A se enfrentan a las 9 de la mañana. En la 2005, Aves A contra Basolo a las 10 de la mañana. En la 2004, Avasolo B contra Aves A en punto de las 11 de la mañana. Y en la 2003, Tepa A contra Basolo B a las 12 del mediodía. Mientras que en la categoría 2002, Tepa A contra B a la unidad Morelos a las 9 de la mañana. Actividad de los juegos de ida de la semifinal de la liga local alteña de fútbol de Tepa y en los resultados, el obrero C le ganó 3 a 2 al Santa Bárbara, mientras que el obrero A empató sin goles con el rastro. Este domingo se juegan los encuentros de vuelta de la siguiente manera. A las 2 de la tarde, obrero C ante en Santa Bárbara y a las 4, obrero A contra el rastro. Ambos en el campo hidalgo en la actividad de la liga local alteña. Mañana conoceremos al nuevo campeón de la categoría menor de la liga especial de fútbol de Tepa. Y será en punto de las 5 de la tarde en el estadio Tepa Gómez, que Morelos B y Tepa A se midan buscando el campeonato. El juego de ida que el pasado sábado se canceló al minuto 16 por la fuerte tormenta que cayó en la ciudad, se reanudó ayer jueves por la noche con el triunfo para el Morelos B por un gol contra cero. Así que mañana conoceremos al nuevo campeón, ya que al finalizar se estará realizando la ceremonia de premiación. Amigos, esto fue Lomar Levante la Información Deportiva durante toda esta semana y con esto me despido. Gracias por su atención. Recordarle que el próximo lunes tenemos una cita para presentarle lo que sucede el fin de semana. Por lo pronto, los dejo en la compañía de mi amigo Basilio Gutiérrez, aquí en CNT. Chava, gracias por esta información deportiva. Y claro, mañana tiene actividad, muy mucha actividad aquí en Tepatitlán, dependiendo de si no llueve. Esperemos que no llueva para que ya avancen todas las ligas en cuanto a las acciones que tienen que realizar. Ya se vayan conociendo más seguifinalistas o finalistas y campeones que están pendientes ahora que ya están los cierres de liga. Suerte de mañana, Chava, con toda información y con las ligas que estarás cubriendo. Vamos con más información y es que mañana, sábado y domingo, se estará realizando el examen de oposición para diferentes asignaturas. Habrá cuatro puntos diferentes donde estarán aplicando esta prueba. Este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de junio, se realizará el concurso de oposición para la promoción a categorías con funciones de dirección y supervisión, así como funciones de asesoría técnico-pedagógica en educación básica del ciclo escolar 2015-2016. Para los docentes que están inscritos podrán consultar la sede en donde se realizará la aplicación del examen. Para saber con exactitud el horario, el lugar y todo sobre la información que necesita, tiene que checar su correo electrónico. Ahí se le hizo llegar información sobre su inscripción como el folio y otros datos que con tiempo usted tuvo que revisar para tener derecho a la aplicación del examen. De acuerdo a información que obtuvimos en la Delegación Regional de Servicios Educativos, DERSE, hay personas que hablan comentando que no llegó ningún correo electrónico, dándole la información sobre su inscripción. Pero se dijo que después de ciertos días en que no revisó el correo electrónico, el mensaje queda almacenado en la bandeja de spam. O bien, usted podrá ingresar a la página de la Secretaría de Educación para consultar la sede. Deberá de tener su número de folio, que lo obtendrá de la ficha de inscripción, así como la CURP. Cuatro planteles educativos serán sede en Tepatitlán. Para la aplicación del examen, uno es en la Secundaria Técnica 31, el CECITEC Plantel Tepatitlán, Secundaria Lázaro Cárdenas del Río en la Colonia San Pablo y la Escuela Adolfo López Mateos en San José de Gracia. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Ahí está la información en cuanto a esta aplicación de exámenes de oposición para diferentes asignaturas. Personal del sector salud recibió cursos sobre la lactancia materna para apoyar a madres en esta etapa y que se promueva para que pueda, según se dice, incrementar este tipo de acciones para que haya una mejor salud en los niños. La leche materna es lo mejor que un recién nacido puede recibir, tanto para alimentarse como para estar bien vitaminado. Es por ello que se promueve la lactancia materna por parte de la Secretaría de Salud. Ellos reciben cursos sobre estos temas para estar bien informados. El día de hoy estamos realizando un curso sobre lactancia materna para el personal que trabaja en las diferentes unidades de la Secretaría de Salud aquí en la región sanitaria 3. Este curso consta de 8 horas y vamos a ver varios aspectos desde los puntos que son necesarios para la acreditación como centros de salud amigos del niño y de la niña que están enfocados a la lactancia materna exclusiva, así como a las calidades características de la leche materna, las ventajas y desventajas que existen, más ventajas que desventajas. ¿Qué tipo de pacientes? En pocas palabras, todas las mujeres debemos amamantar. No hay motivos algunos solamente por enfermedad del bebé o de la mamá que no se pueda amamantar un bebé, pero enfermedades graves, no un simple resfriado, hipertensión, diabetes, con todo ese tipo de patologías sí es necesario amamantar. Entonces de eso se trata la capacitación hoy con los compañeros, enseñarles las técnicas adecuadas, los beneficios de la leche materna, en qué podemos trabajar directamente con la mamá, irla preparando durante el control prenatal para que cuando llegue el momento de que ya tenga a su bebé con ella, ella no tenga dudas ni ninguna situación que le impida amamantar a su bebé. Entonces, ¿hace alguna invitación para todas las mujeres que a lo mejor tienen miedo o no les gusta, hay muchos mitos sobre esto, a que sigan esta lactancia materna? Efectivamente, también uno de los puntos que manejamos el día de hoy son todos los mitos que nosotros nos hemos enterado que a veces las señoras comentan y que ellos sepan cómo explicarles a las señoras que realmente no es lo que ellos creen o las tradiciones que se han corrido, sino que invitar a las señoras a que deben de amamantar su bebé, no hay nada mejor en la vida que la leche materna. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Vamos ahora a presentarle una declaración del presidente del Comité del PAN en Tepatilán, Dolores González, que nos habla acerca de algunos temas interesantes, entre ellos los despidos que están en el Ayuntamiento de Tepatilán, quiénes están pidiendo que lo despidan a él o le quiten su puesto de presidente de partido y todo esto viene a raíz de las elecciones que hubo en Tepatilán en el PAN, obtuvo el tercer lugar con poco más de 10.700 votos. Y todo esto ha creado todo un problema interno en la acción nacional entre los miembros del Comité Municipal, que encabeza Dolores González, con los miembros del Ayuntamiento que encabeza Jorge Eduardo González Arana. Se acusan mutuamente de que ellos perdieron la elección en Tepatilán. Hay ya diferencias que parecen irreconciliables y parece que habrá problemas graves a futuro, a menos que se trabaje para que haya una unión entre panistas. Vea usted parte de esta rueda de prensa que hubo hoy en la mañana, rueda de prensa que fue sorpresiva porque no estaba planeada, pero bueno, estuvimos ahí presentes. Vea usted parte de lo que se declaró en este día. Estamos completamente en desacuerdo con los despidos injustificados que está haciendo el Ayuntamiento. No estamos de acuerdo porque eso, para el Partido Nacional, es ir en contra de la dignidad de la persona. Si alguno de los que están aquí tienen alguna prueba de que son despedidos por algo, aquí están las personas y pueden expresarlo libremente. No se vale que por revanchismos políticos, que esto no es de hora, es desde enero de este año, donde están despidiendo personas. Y yo lo he llamado como revanchismo político y no se vale. Porque dentro de nuestros principios del partido, el eminente respeto a la dignidad de la persona debe prevalecer. Y creo yo que esto va en contra de nuestros principios. Deberían de pensar muy bien la situación antes de tomar esas decisiones tan arbitrarias. Si tiene pruebas el Ayuntamiento, que las muestre. Hay instancias donde se pueden mostrar todas estas pruebas y quienes estemos de una forma u otra involucrados en las pruebas que traigan, pues caramba, con mucho gusto nos vamos. Pero que no presenten sus audios, porque creo yo que están muy bien editados y por lo tanto eso no es ninguna prueba. Paren este revanchismo que trae el Ayuntamiento. A la ciudadanía se le debe de respetar su libertad de expresión y su libertad de elegir a las autoridades que ellas quieren. Si ahora no nos favoreció, debemos de aceptarlo, pero de veras, con pantalones, pero no nada más de palabra. Debemos aceptar esa derrota y no andar buscando culpables. La ciudadanía no anda buscando ni anda culpando a las autoridades del partido. Creo yo que más bien está culpando a los ayuntamientos que de una forma u otra para la ciudadanía se cree que han hecho las cosas mal. Pero los que sí tienen muchos años, ellos decidirán si mandan o no. Porque de todas maneras nosotros en tres meses nos íbamos. Nos adelantaron un poquito. Y quiero de todas maneras, señor presidente municipal, agradecerle este tiempo que me dio la oportunidad de servir al pueblo de Tapadilán en la jebatura de cementerios. Le agradezco mucho porque ahí me conoció la gente y conocí además a mucha gente. No estoy de acuerdo con usted con su actitud. La repruebo, la rechazo y estoy en contra de usted. Muchas gracias. Esa noticia me la acaban de dar hoy a una persona que trataron de obligarla a firmar. Caramba, pues eso, créanme que me tiene sin cuidado y me da risa. Porque creo yo que lo que están haciendo, en realidad de veras ellos que dicen que están enamorados del Partido Nacional, que son los institucionales, que son los verdaderos panistas. Caramba, pues quiero decirles que están haciendo todo lo contrario. Pero de veras, eso a mí me tiene sin cuidado porque es algo que, como ellos lo dijeron, que tienen todas las pruebas en la mano como para culpar a mí o a cualquier persona, pues que las muestren. Lo que está de mi parte, siempre lo he dicho desde el primer momento en que yo entré como presidente del Partido Nacional aquí en Tapadilán, que yo lo que buscaba era ser una familia, que conviviéramos con la ciudadanía, con el pueblo, porque nosotros nos debemos al pueblo, no a 500 o mil militantes o, es más, ya no sé ni cuántos hay, porque desde el momento que empezaron a afiliar gente en la calle, que fueron las afiliaciones que respetó tanto el Comité Estatal como el Nacional, y las personas que en tiempo y forma se afiliaron aquí en el Comité y que no nos las aceptaron por las razones que hayan sido ni por orden judicial, desde ese momento en realidad ya no sabemos ni cuántos militantes hay del partido, porque también tenemos pruebas de que de pegueros vinieron personas a votar el día de la elección interna y al día siguiente fueron a reafiliarse al PRI. Y gente que en realidad de veras vino a decir aquí que jamás habían estado aquí en el Comité, pero más sin embargo, sí las aceptaron como militantes en el partido, tanto estatal como nacional, que también tienen mucha culpa de esto. Lo que está de mi parte lo quiero decir muy claro. Yo voy a, mientras esté aquí, voy a seguir buscando la unidad del partido, no importa con quiénes sean, pero que en realidad quieran venir y respetar los principios de doctrina del partido. Son declaraciones de Don Ores González, había más declaración en ese sentido, es lo principal y lo más importante. Se estará buscando, según comentarios de Don Ores González, la unión con los panistas que están en el Ayuntamiento de Tepatitlán. Veremos si se logra, porque hay una división muy grande en cuanto a los panistas. Esperemos que sí logren hacer algo por Tepatitlán, por Acción Nacional y ya se olviden de rencores, porque podría llegar a cosas mayores. Ahí está la declaración de Don Ores González, que se queja también de los audios que fueron publicados, se queja de los despidos municipales, se queja de que lo quieren despedir y todo esto en una guerra interna que esperemos que termine bien y no termine en guerra ni diferencia, que termine en unión como debe ser. Son partidos políticos, son ciudadanos, simplemente la vida continúa y no se deben ahondar más las diferencias. Veremos qué más ocurre adelante, le estaremos dando a conocer lo que siga sucediendo. Bueno, también la Cruz Roja de Tepatitlán ya cuenta con servicio de examen de vista. Ve usted los detalles de cuándo será esto. La Cruz Roja Delegación Tepatitlán todos los martes contará con el servicio de examen de la vista. Todas las personas que requieran de esta revisión podrán acudir por las mañanas o bien por las tardes. El doctor Juan Antonio Martín del Campo, jefe de médicos de la Cruz Roja, habla sobre ello. Que se vuelve a retomar el estudio de oftalmología, la revisión de ojos, el examen de la vista, con una cuota de recuperación para las personas de la tercera edad y para las personas normales. 50 pesos para las personas adultas y 30 pesos para las personas de la tercera edad. Ya el armazón y las micas ya va a depender del precio, del costo y del tipo de lentes que cada quien quiera comprar. Va a tener un descuento y ya el encargado del estudio se los dirá qué descuento tendrá. Y también es importante si en las escuelas por alguna situación los maestros detectan algún problema en los niños, pues también puede venir a través de su bebé para que se lo chequen. Es al público en general. El servicio se va a estar dando todos los martes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Pues que es importante mantener la salud visual, como toda nuestra salud en todo nuestro cuerpo es importante, sobre todo también la vista, que es uno de los órganos más importantes que yo creo que las personas discapacitadas de la vista pues tienen muchos problemas, como lo hemos visto en las personas que andan en la calle con su bastón o a veces con un perrito educado. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Ahí está lo que está dando a conocer Cruz Roja. Puede usted acudir, se ocupa a hacerse un examen de vista, una cuota mínima de recuperación. Disfrute también de este servicio y acuda a Cruz Roja Tepatitlán. De esta manera estamos llegando al final de esta edición de Cala Noticias Tepa. Tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho, recuerde, según el Sistema Meteorológico Nacional, estará lloviendo este fin de semana con tormentas dispersas, quizá en la tarde y noche, pero no se confíe, porque si va a salir a calles o carreteras, maneje con mucha precaución y si va a caminar o también, cuídese mucho, recuerde que puede haber alcantarillas que están levantadas o obstáculos también que puedan estar en su camino. Cuídese mucho, si va a salir, también evite manejar si hay una tormenta muy fuerte, porque pueden ocurrir accidentes, sobre todo, protéjase y cuide a los demás. Gracias por su atención a esta semana de información. Tenga un excelente fin de semana. Ya por hoy usted está informada, informado, verás y oportunamente. Gracias y hasta pronto. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias Tepa, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7 El mes de papá ha llegado y tenemos el regalo perfecto para este mes de junio. Conoce nuestros distintos paquetes de cobertura de seguros de auto y regále a papá la protección que necesita. Llámanos y te cotizamos sin compromiso y descubre que somos la agencia de seguros con mejores precios en toda la región. Ponce Seguros en Arandas, Jalisco. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Sonomix. Sonomix. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-321-221-4042. Sonomix.com.mx. Este lunes en Murder in the First. ¿Tenía que morir? Eric salió impune. Lo atraparé. Pero el caso aún no está cerrado. No pasó la prueba del detector de mentiras. No te pierdas el impactante final de temporada. ¡Vendrán por nosotros! Murder in the First. Este lunes en TNT Series. El próximo 9 de junio iniciamos el programa de Parranda con la Banda. Los amigos Nacho Gómez, recuerde, habrá mujeres, bandas, caballos y algo más. No se lo pierdan. Iniciamos el próximo 9 de junio a partir de las 10 de la noche. ¿Sabes cuál es el regalo perfecto para papá en su día? Un automóvil de Ponce Automotriz. Ven y escoge el auto o camioneta al mejor precio y a la mensualidad más accesible del mercado. Además, te regalamos el primer servicio de auto que compres. Visítanos en Arandas Jalisco y descubre lo fácil que es estrenar un automóvil. Ponce Automotriz en Arandas Jalisco. Los domingos son para relajarse. Deja que los demás corran, griten y persigan a quien quieran. Especial Emociones Extremas ¿Quieres usar siempre bella? Cosméticos Metzli Toda la tienda con el 10% de descuento en nuestros fines de semana Metzli. Visítanos en Mapelo 58 Juárez 69 a 16 de septiembre Skin Alerdo de Tejada y modelo 53 Teléfono 378 781 66 80 Metzli Cosméticos Iluminando tu belleza Viernes Nuevos trajes Nuevos negocios Ellos quieren destruir su compañía y yo mantenerla viva No estoy interesado en vender mi negocio La oferta dura una hora Nueva temporada Te aseguro que vas a perder porque tú estás de su lado Hay personas que aman la sangre y su sabor Eugenio Tengo mis dudas Tus abogados están de regreso Suits Los viernes en TNT Series TV Cable de Tepa La televisión de los salteños Ya tiene alta definición Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital Tú quieres algo mejor Mereces algo mejor Y necesitas algo mejor Pide alta definición Ven y contrata hoy mismo Sin contrato forzoso Y al mejor precio En Llantas Champion tenemos un extenso surtido en llantas agrícolas industriales de camioneta y automóvil económicas y de gran calidad También ofrecemos los servicios de alineación balanceo suspensión frenos amortiguadores y seccionado de llantas Visítanos en nuestras dos direcciones Avenida Guadalajara número 310 o en Boulevard Anacleto González Flores número 1547 Porque tú lo pediste seguimos con nuestra promoción al 4x3 Ahora en las llantas de auto y camioneta de la marca Runway Compra tres llantas y nosotros te regalamos la cuarta para que completes tu juego Cuida tu dinero comprando calidad al mejor precio Comercial Automotriz En Llantas Los Expertos Radio Aurora La Más Prendida Te invitamos a escuchar los diferentes programas que tenemos para ti Disfruta del buen humor la alegría y la mejor música Transmitiendo desde Emiliano Zapata número 6 Colonia Españita en Tepatitlán de Morelos, Jalisco Grupo Supref Excelencia en servicios funerarios Más de 60 sucursales en el país te hace la más cordial invitación para que asistas a la inauguración de sus nuevas capillas de velación con lo más avanzado en tecnología y diseño ubicadas en General Anaya 180 esquina privada Ávila Camacho Colonia Centro en Tepatitlán Dental San José Especialistas dedicados al cuidado de su salud bucal Modernas instalaciones y equipo de vanguardia Doctor Alberto González Padilla Especialista en ortodoncia y odontopediatría Doctor Juan Pablo González Padilla Especialista en prótesis e implantología ubicados en 9 de diciembre 430 esquina avenida Ricardo Alcalá en el fraccionamiento Guadalupe El depredador más despiadado ataca de nuevo Colin Farrell Rachel McCarrans Vince Vaughn True Detective Estreno mundial del primer episodio de la segunda temporada en simultáneo con HBO En Ecoprinter contamos con impresoras, cartuchos, recargas, accesorios y cómputo en general a los mejores precios y con servicio domicilio sin costo